¿Qué es el Senado de la República? En la mejor de las condiciones que los compañeros del Estado de Campeche hagan un planteamiento en la intención de incrementar los recursos para un Estado hermano, un Estado que aporte una importante cantidad de recursos para el desarrollo nacional, pero creo que sería preocupante que la lógica de nuestro diálogo político sea buscar jalarle más recursos a un Estado, descobijando a otro. Se ha dicho, y yo comparto con el Senador Mayanz, que la problemática de los Estados que tienen un índice de desarrollo humano y social en condiciones realmente magras, en condiciones realmente bajas, pues necesitan un enorme, un importante impulso. Y en ese contexto, habemos varios senadores de todos los grupos parlamentarios, del Partido de Acción Nacional, del PRI, de todos los que estamos aquí presentes, que sabemos que el sur sureste requiere un pacto específico en términos de atención. Y en el sur sureste está Campeche, pero también está Chiapas, están los compañeros oaxaqueños, está Guerrero, está una importante cantidad de Estados que lo que requieren de nosotros es primero que nada que tengamos un diagnóstico compartido. ¿Cuál es la problemática de la pobreza? Pero al mismo tiempo, ¿qué es lo que se le está aportando para la parte del desarrollo nacional? Ahí sin duda alguna Tabasco y Campeche tienen una voz importante, una voz firme, y obviamente un planteamiento que es el que estamos discutiendo hoy. Pero ¿cómo le vamos a negar a Chiapas la aportación que le hace a este país en temas que ni siquiera son cuantificables, como la parte de la biomasa o la parte de la riqueza ambiental? ¿O cómo le vamos a restar a un estado como Oaxaca lo mismo, siendo que es el estado que mayor biodiversidad aporta? Lo que quiero decirles, compañeros y compañeras, es que tenemos que elevar la dimensión de la discusión para garantizar que el sur sureste verdaderamente tenga una propuesta de desarrollo. Que no nos estemos peleando, compañeros y compañeras, para ver que el estado es más pobre y entonces, ¿cómo le jalamos a otros compañeros que sea el noveno o el décimo en pobreza? ¿Cómo le jalamos más recursos? Me parece que los senadores y las senadoras estamos en una enorme oportunidad, primero que nada, de establecer un diagnóstico compartido. De tal manera, señor presidente, que a reserva de las propuestas que se están discutiendo por parte de los compañeros, me parece que hay que verlo en esta dimensión. Que el Senado de la República pueda confirmar un punto de acuerdo como el que estamos discutiendo, en el que no se lastime la cantidad de recursos que se tienen asignados actualmente a los 10 estados que componen el FONREGION. Que se incluya a Campeche en esta lógica de discusión, pero que eso lo que nos lleve es a un diagnóstico común de dónde están las ventanas de oportunidad, dónde están las aportaciones, dónde están las debilidades en términos de crecimiento y que hagamos un gran pacto por el sur. No solamente un punto de acuerdo, que hagamos un gran planteamiento como el que ya se empezó a discutir el domingo pasado, pero que nos permita obviamente discutir infraestructura, que nos permita discutir cuál es la condición de los pueblos indios de nuestros estados, cuál es la condición de la problemática de seguridad y cómo le vamos a meter recursos. De tal manera, compañeras y compañeros, que estando de acuerdo con la proposición, con el punto de acuerdo que hacen los compañeros senadores de Campeche, tenemos que garantizar que en este punto de acuerdo se establezca una mesa de trabajo que garantice un diagnóstico común en los próximos días. ¿Para qué compañeros y compañeras? Para que este Senado de la República le envíe a los compañeros de la colegisladora, que ya van a empezar a pensar en el tema del presupuesto, y para que juntos hagamos una amalgama en la discusión del paquete fiscal, especialmente en la discusión de la ley de ingresos, para que esta visión quede incluida. Porque si no, corremos el riesgo de que la gran discusión del sur-sureste solamente quede en un tema de punto de acuerdo. Necesitamos garantizar que para el presupuesto de ingresos del 2013, esta visión, que es la visión del sur-sureste, quede incluida en materia presupuestal. ¿Es cuanto, señor Presidente? Muchas gracias, señor Senador.